De donde nosotros nos concentramos para hacer esto, es detallando de cuándo nos enseñan a nosotros a llevar lo que es los mayas, no olvidarlos y ya impregnarlos en lo que es madera y piedra. Entonces yo lo que hago es imaginarme qué va arriba, qué va abajo y qué profundidad le voy a dar a cada pieza. Cuando hago este tipo de trabajo es mi momento porque me relajo, me concentro, porque ahora sí no veo ni pasar el tiempo. Bueno, pues a mí el trabajo que más me ha gustado, no tengo ahora sí que una sola, porque cada obra que plasmo, cada obra que hago, siempre queda parte de mí en ella. Por eso todas las obras no hay exclusivas, porque lo que hago, lo que es plasmar, es mi alegría. Me concentro, me quedo en ella, hago cosas que jamás había yo pensado ni soñado que podía yo hacer este trabajo. Ahora, cada figura que tengo, que hago, para mí todas me han quedado de recuerdo. Me llamo José Luis de la Cruz Hernández. Fue la Cruz. Fue la Cruz. Fue la Cruz. Gracias por ver el video.